Música Densa, colorida y variada, así es la central. Llena de almacenes generosos en mercancías, con una cultura del baratillo, innumerables buhoneros y los más diversos artículos para la venta, la central ha sido de los inicios de nuestra vida republicana, un punto de compras para locales y extranjeros sin distinto de clases sociales. MOL TV felicita a Panamá en sus 109 años de vida republicana.